Durante este fin de semana, Chucena se ha convertido en escenario de la novena edición de la Ruta Cicloturista Vino del Condado. Una jornada que ha contado con una amplia participación de ciclistas que han recorrido sobre ruedas diferentes puntos de la comarca. Tenemos cerca por lo menos de 250 participantes. La verdad que hace un recorrido muy bonito, que este año pasa de nuevo por Bollullos y llega a Rociana del Condado y después otra vez de vuelta. Así que muy contento con la organización y con la cicloturística. Esta cita ha fusionado deporte, gastronomía y convivencia en un mismo espacio. Se trata de un paseo, de echar un día lo mejor posible de diversión y de convivencia entre todos. Luego tenemos una comida en la cooperativa con todos ellos y echamos un día con el deporte aquí en Chucena también. La cultura vitivinícola y el deporte han vuelto a abrazarse en el municipio chucenero, marcando esta Ruta Cicloturista como todo un atractivo para los amantes del mundo de la bicicleta, que marcan en rojo este evento en su calendario y han vuelto a celebrarlo por todo lo alto cumpliendo nueve ediciones.